El cuello de la jirapapa El cuello de la jirapapa ¡Aplausos! 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 Esta es mi guapada que es de mi esposa Poderosa, poderosa, poderosa ¡Ay doña Jirafa! Le dio 3 encañido No, no, no te fallas ¡Lléate otro ratito! ¡Lléate otro ratito! ¡Aplausos! ¡Hola! Esta es mi gran nota Tranquilo, señora Si es de verdad ¡Aplausos!